Soy un pequeño bebé, ¿me quiere mamita? ¿Para ver este bebé? ¿Qué hermoso? ¿Este es un bebé? ¿Qué es ella? ¡Ah! ¿Dónde vas a hacer? Estoy en un mundo gigante de bebé, no sé qué es lo que tengo que hacer aquí. ¡Ay! ¡Pero me han matado! ¡Pero qué es el bebé! Pero bueno chicos, antes de comenzar este video me gustaría que dejaras un suculento like y te suscribieras al canal para más videos de la Baby Klau. Así que bueno, ahora sí chicos, me he convertido en la Baby Klau. Así que bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con este video que presenta la Baby Klau. A ver, vean ese bebé, es monstruoso. Ese ya no es un bebé, es un monstruo. ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Atenidos! ¡Guau! ¡Guau! Ok, ese sería el código. Y pues ahí está, me dio 50 diamantes. Y vamos a poner el siguiente código que sería Gem50. Vamos a ver... Y ahí está, me dio otras 50 gemas. Y el siguiente código sería Dada. Dada. El siguiente código que sería Mars. Y ese me ha dado 10 tokens. Código sería Secret Code. Y nuestro siguiente código sería Twitter1 y ese nos va a dar 50 monedas. Siguiente código sería Happy Baby. Y nos va a dar 59 de Happiness. El siguiente código sería Twitter2 Y ese nos va a dar 100 monedas. 10MPsits Y ese nos va a dar 100 gemas. El siguiente código sería Tokens Y ese nos va a dar 50 tokens. El siguiente código es Space Y nos va a dar 100 coins. El siguiente código de la nueva actualización sería Zoom Y nos va a dar 25 dulces. El siguiente código Update2 Y nos va a dar 200 coins. El siguiente código sería Candyland Y ese nos va a dar 10 dulces. Y el último código sería 100kfabs Y ese nos va a dar 25 gemas. Ahí está chicos. Bueno, ahí están todos los códigos. Vean nada más para empezar a jugar a Baby Simulator. Así que si tú quieres convertirte en un baby pues ven a este simulador que yo sé que mucho ya ha jugado pero aquí te traigo todos, todos los códigos para que tú lo puedas jugar. Así que bueno chicos, ahora sí vamos a mandarle un saludito a Víctor Bebé. Así que un saludito a Víctor que se acaba de venir al servidor. Vamos a buscar a Víctor donde está de ser un mini bebé. Ahora soy un small baby. Ya no soy un born baby. Ya soy un small baby y ya tengo cabello. Ya no soy un bebé pelón pero sigo siendo baby cloud. Sigo siendo baby cloud. Así que bueno, un saludito a Fru y a Steve. A Víctor hoy. Un saludito a Víctor, a Seba, a Coup, a alguien que se ha unido aquí al servidor conmigo. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirvan los códigos de este Baby Simulator para que pues lo empiecen a jugar o pues tengan más moneditas, más gemas, más dulces. Así que bueno chicos, ahora sí, si te ha gustado el video no olvides dejar un like, suscríbete al canal para más videos, códigos directos y todo lo que hace la cloud. Así que bueno chicos, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Wiii! Y vamos a matar aquí a... ¡Muera bebés! ¡Oh Baby Clau es muy mala! ¡Está asesinando a todos! ¡Eh Seba! ¡Uh! ¡Muera! ¡Soy una asesina de Baby!